Los mejores profesores y entrenadores del judo español se darán cita a los próximos 16 y 17 de marzo en la ciudad... ...con motivo de la celebración del primer Congreso Nacional de Profesores de este deporte. Un encuentro donde los profesionales debatirán sobre el futuro del judo español... ...y qué contarán con varios medallistas olímpicos. Un Congreso Nacional de Profesores en el cual más de 150 participantes, profesores y entrenadores... ...a nivel nacional, durante dos días debatirán sobre el futuro del judo y los deportes asociados... ...a nivel nacional y a nivel internacional, puesto que además aprovechando que mañana es 8 de marzo... ...como bien has dicho, dos de las ponentes que vienen son medallistas olímpicas. Se trata de la cubana fincada en España, Legna Verdecía y Yolanda Soler... ...la madrileña que brindó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos... ...y que juntas compartirán en una ponencia todos sus conocimientos con los presentes. Como siempre pues desde el Ayuntamiento y desde el Instituto Municipal del Deporte... ...seguiremos pues lógicamente colaborando y trabajando mano a mano con un deporte... ...que es un ejemplo total de valores, de esfuerzo, de dedicación, de prevención también... ...y que consideramos fundamental y dar la gracia pues a todos los que os implicáis. Además el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz acogerá el próximo 23 de marzo... ...el Campeonato de Andalucía Infantil y Cadete... ...que reunirá a más de 400 yudokas en la capital.